hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal hoy les vamos a enseñar cómo ustedes pueden recuperar sus iconos en el escritorio con windows 11 cuando estos desaparecen igualmente aplica para windows 17 pero vamos a centrarnos en especial en windows 11 entonces por ejemplo noten mis iconos del escritorio desaparecieron es muy sencillo con tu mouse vas a dar clic derecho vas a dar un clic derecho hasta que se te despliegue este menú en windows 11 o en windows 10 también sucede lo mismo luego vamos a ir aquí donde dice ver aquí en ver vamos a ir aquí donde dice mostrar iconos del escritorio y noten ya mis iconos aparecen otra vez estaban desaparecidos pero ya volvieron a aparecer entonces recuerda si se desaparecen es porque de pronto esta acción está desactivada en ese caso mira está completamente deshabilitados mis iconos no los puedo ver pero entonces qué vas a hacer vas a dar clic derecho clic derecho en el escritorio ver y vas a darle donde dice mostrar iconos del escritorio y listo de esa manera podemos recuperar nuestros iconos en el escritorio en windows 11 no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc